Vámonos 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 ¡Gracias! ... ... Hostia no se a quienes han muerto aqui pero.... … ¿ciutto déjate? Verse 2 «rica» ¡Suscríbete! Aquí. 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 No. 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 No me apetece. Ahora vuelvo. Un segundito. No. 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 vale vale, está entrando vale, ¿entras? por favor, juego nada mío vale, está entrando tú puedes juego vale lo quiero es que encima tengo el inventario ya lleno, ¿verdad? si no, hombre, no corre ya va para arriba vale, 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 vale vale Gracias por ver el video 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 Vale